i nos dio un nuevo vídeo un poquito de vircomanía ya hemos hecho un cajón fotográfico con una cubitera de hielo aquí donde se abría las botellas se la hemos dado de adorno y esta es la puerta que va aquí vale y adentro como podéis ver ya hemos hecho un par de fotos le tengo que poner la del fondo es un folio vale que lo he hecho de prueba porque hace rojo y los pájaros tener rojo no destacaba mucho pero vamos que lo voy a poner en azul lo tengo que terminar vale esto es un folio de prueba no y esto lo vamos a poner verde por aquí tenemos el bujero de entrada vale como podéis ver tiene la figura de una coca cola muy chiquitito pero hace un aporte muy chula vale era un botellero una cubitera de hielo hemos puesto esto hemos puesto un panel por encima con velcro para poder limpiar veis la luz va cogida con silicona ahí vamos a aguantarla veis le hemos quitado el círculo de aquí que ya os pondré una foto como era al principio el palo se gira tiene abajo para poderlo girar vale y hemos hecho un pequeño cajoncillo fotográfico hace una foto muy chula y nada esto es lo que yo he puesto de prueba porque hace rojo haciendo la prueba con los paros que tiene rojo no destacaba mucho y le voy a poner esto de mientras pero vamos de aquí aquí va a ir en azul 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 y el fondo lo voy a poner verde de quita y pon para poderlo quitar y limpiar y eso voy a poner la parte de atrás unos rafos que he sacado no he logrado que el macho o yo yo creía que esto tú metía el palo se ponía del tiro en el palo que va hay que esperar un ratillo que la animada se acostumbre pues al principio se volotea y ya después se suba el palo y hemos logrado que la hembra se subiera hemos hecho un par de fotitos ahora la pondré con un macho mío viejo pero machito no nos ha consentido poner en el palo pero bueno y nada pues esto que yo veía la gente que tenía cajon fotográfico que yo no tenía y yo decía la foto está tan buena me iban a regalar uno no sé mi qué vamos a cerrarlo veis hemos comprado nada más que la luz hemos comprado nada más que el panel marino el panel marino es un panel más finito y la luz veis pesa muy poquito sabe porque tampoco es madera gorda y por eso me lo he hecho haciendo esta medida tiene 25 creo que tiene no llega tiene 20 y 23 por 23 lo que tiene y de alto no lo medio pero alto que tenga también lo mismo sabe y nada te digo una pista gris de aquí de los chinos dos pistas de aquí para que puedas abrir y cerrar ver con la punta para que no se abra la puertecita puertecita este aquí ande pollo el móvil para hacer la foto para que no se mueva vale y está la de entrada de más grandecita para poder meter la mano y coger paro respiradero no le hace falta mucha gente tiene que ir respiradero no le hace falta porque me respira por aquí me respira por aquí y me respira por aquí entre veis aquí me queda una junta que tampoco vamos que el palo no se va a asfixiar aquí y nada vamos un poquito de bricolaje voy a poner una fotito como era el botellero la cubitera perdón y como ha quedado bueno como ha quedado a un fotográfico yo creo que no no hay corriente y os voy a poner una fotito vale también y los pajaritos para ver cómo va vale venga un saludo a todo bueno aquí tenemos la hembra vamos a ponerlo por aquí ahí las tengo las cinco hembra que están para ceder tengo dos para ceder sueltas y otras tres para pareja vale aquí tenemos las mías tan preciosas tío ahí están las seis tres de seis ahí lo está muy bien qué pasa tiene la ala tiene una ala más caída que otra aquí tenemos los machitos un machito espectacular después vamos a probar el caso fotográfico con ellos vamos a meter pareja y pareja y le vamos a hacer unas fotillos a ver cómo sale y así ya tenemos las parejas contrastadas con fotos los machitos están muy guapos están muy porque llevamos una semana de lluvia que no vea a ver si hoy le pega el solito a estos animales los tengo que limpiar porque hoy mira eso es gigante limpiar tampoco están muy pero bueno aquí tenemos los machitos de sobra que son cuatro de modo joven y este macho que está aquí de espalda que son los que cedemos y aquí me lo quedaré porque es del 14 más mayor sino que el pájaro está entero pero no lo voy a ceder pero bueno no lo quedaremos aquí y nada voy a poner también aquí atrás la fotito del cajón fotográfico y el cajón fotográfico venga chau 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 y antes de todo despedirme ya pues voy a poner la foto después no me voy a despedir mandad un saludo a todos suscriptores y a ver qué os parece el cajón fotográfico ¿vale? recordad que el fondo blanco es un folio que le tengo que ponerlo a azul ¿vale? el sol nos lo vamos a poner cartulina verde de kilipón para poderlo limpiar cuando se caguen y eso y nada un saludo y espero que os guste un saludo y espero que os guste